Más de 15 personas se han intoxicado en una conocida hamburguesería de Madrid. La salmonelosis vuelve a ser acto de presencia este verano que estemos teniendo muchos casos, muchos brotes de intoxicación alimentaria. Te cuento en qué ha consistido este caso a través de una colaboración en el canal Telemadrid, de aquí de España, una televisión autonómica de la Comunidad de Madrid, lugar concreto donde ha sucedido todo esto. Quédate hasta el final de este episodio especial de lo del comer, donde te voy a explicar las claves para evitar que este tipo de casos sucedan. Y es que son ya 15 las personas que se han intoxicado por salmonelosis después de comer en una hamburguesería de aquí, de Madrid. Parece que una salsa habría sido la causa al estar en mal estado, paz. Eso es exactamente una salsa de huevo trufado que se sirvió a lo largo de la noche del domingo y todo el día del lunes. Los afectados, como bien dices Lorena, ascienden ahora a 16. Y decimos ascienden porque puede haber más. Lo que ha hecho la cadena ante el revuelo es pronunciarse a través de sus redes sociales, ha habilitado un número de teléfono de contacto para que los posibles intoxicados se puedan poner en contacto con ellos y también aseguran que están colaborando con todas las instituciones. Los afectados dicen que después de tomar la hamburguesa a las horas empezaron a sentir que tenían ganas de vomitar. De hecho, vómitos, diarrea, fiebre, llevaron a la mayoría a los servicios de urgencia. De hecho, todavía hay tres ingresados. A lo largo de la mañana hemos hablado con algunos de estos afectados, evolucionan favorablemente. Esa es la buena noticia. Por supuesto, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ya ha abierto una investigación. La Dirección General de Salud Pública también. El Departamento de Salud del Distrito ya ha estado aquí recogiendo información y toda la documentación para saber qué es lo que ha podido pasar. Estamos a la espera de los resultados de los análisis microbiológicos. Una cuestión que sigue investigando los servicios de salud pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En este caso, son 16 los casos que en este momento tenemos identificados. Probablemente la causa más que se pueda haber producido es que una de las salsas estuvieran contaminadas con salmonella. El dato hasta ahora es que serían 16 los afectados. Sabes que ha habido tres ingresos. Dos permanecen en este momento bajo supervisión en un hospital, pero la evolución es favorable. Que está totalmente localizado en una franja horaria cuando se produce la intoxicación. Que parece también que está encontrado el foco de la intoxicación en una salsa que no se había hecho en el propio restaurante, sino que se había traído de fuera. Y que evidentemente se tomarán todas las medidas que sean necesarias, que si ha habido alguna negligencia o falta activa de actuación. Unos comieron la hamburguesa en el restaurante de la calle Eloy Gonzalo y al día siguiente comenzaron a sentirse mal. Toda la tarde y toda la noche con síntomas intestinales bastante regulados. Y que es verdad que, por suerte, solo ha sido un día. Otros se enfermaron tras hacerlo en la hamburguesería de la plaza de Pedro Cerolo. Hemos tenido diarrea, vómitos, fiebre elevada y demás. Y estamos a jueves y seguimos igual. Tres de los 15 intoxicados han necesitado ingreso hospitalario. Tuvimos que acudir al hospital porque teníamos fiebre, vómitos, diarrea, etc. En el hospital nos dijeron que se trataba de una intoxicación alimentaria. La empresa Handred, que cuenta con tres locales en Madrid y cuatro en Valencia, reconoce un caso de salmonela relacionado con un lote de salsa de yema de huevo trufado. Dicen que solo estuvo a la venta entre el domingo y el lunes en dos de sus restaurantes. La hamburguesería ha retirado los lotes por precaución y ya se han puesto en contacto con los intoxicados. Mientras la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de Madrid investigan los hechos. El Departamento de Salud del Distrito de Chamberlilla ha visitado el local para recabar información y documentación. Ahora hay que esperar para conocer los resultados de los análisis microbiológicos. Bueno, pues se pueden imaginar que este tema nos preocupa mucho. Por eso queremos hablar con los expertos. Por ejemplo, Mario Sánchez, que es tecnólogo alimentario y que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Cuéntenos, ¿cómo puede colarse una salmonelosis en las cocinas de una hamburguesería? A través, entiendo que de los ingredientes, no sé si tienen que proceder forzosamente de un animal que esté infectado. Por lo visto, esto suele aparecer en los... Creo que es en el intestino o en algún órgano de un animal. No sé si va por ahí. Cuéntenos un poco. Sí, bueno, el salmonel es un patógeno muy habitual en las intoxicaciones alimentarias de los que más conocemos y, por suerte, también de los que menos síntomas trae. Es ciertamente una creencia errónea al pensar que esto solamente viene de un alimento contaminado o de una salsa de huevo trufada, como es este el caso, que seguramente así lo indica las autoridades y así sea. Pero no debemos confiarnos porque el huevo, en estado natural, ya contiene esta bacteria en la cáscara. Al final, pensemos que el huevo sale por el culete de la gallina, viene manchado de heces de forma habitual y, entonces, la salmonela se transmite de esta forma, ¿no? Y puede llegar al interior del alimento si no se ha manipulado correctamente. También puede suceder un caso de manipulación incorrecta, de escasez higiene en los locales, que al final el trabajador, pues, no se le da bien las manos y pase esa salmonela desde su propio cuerpo o otras bacterias patógenas al alimento. Entonces, en este caso, parece que está todo muy identificado, muy bien trabajado y me sorprende y me alegra ver que la cadena ha respondido de forma muy favorable. A veces no sucede así. Esto es importante que estén en una buena comunicación por redes sociales y con las autoridades sanitarias. Y parece que está muy localizado, pero no nos confiemos porque también las hamburguesas, que están muy de moda, comerlas poco hechas, casi todas, son un foco bastante potente y más en verano, donde esto puede darse más. En este caso, ¿sería importante, Mario, el proceso de descongelado? ¿Apostar a los que hacen determinados resultados? Desconozco exactamente si... Claro, desconozco si la cadena trabaja con hamburguesas congeladas, ¿no? No sé, no sé el tipo de hamburguesas, la verdad, que hace, pero en caso de que fuera materia congelada, pues, sí que puede ser. De todas formas, la congelación no mata a las bacterias, no mataría a salmonella. Es decir, si de base, si de origen, en la carne de la hamburguesa, salmonella ya estaba en una concentración, digamos, que no debería, ¿no? En una concentración alta, efectivamente, al descongelar el producto, pues, podría realmente provocar un crecimiento alto. Yo, de todas formas, ya opinión personal, no creo que fuera por la carne, porque si no hubiera más casos, ¿no? Parece que está todo muy localizado solo en esa hamburguesa y en esa salsa. ¿Faltan controles de calidad, Mario, no tanto sobre el ingrediente como por el producto final? Totalmente. Faltan muchísimos controles. Ya os digo que esto es una buena señal por parte de la cadena. Al final, en industria alimentaria y en restauración, son los propios operadores, es decir, la propia cadena, en este caso, quien debe hacer todos los autocontroles. Pero nos faltan inspecciones de sanidad, faltan profesionales sanitarios, veterinarios, químicos, tecnólogos de alimentos que lleven a cabo estos controles, no solo en Madrid, sino en toda España, porque esto depende de las comunidades autónomas, pero hay muy pocas personas y no se vigila todo lo que se debería. Y entendemos, Mario, que como otros temas que tratamos aquí, relacionados en esos casos con la seguridad, cosas así, pero que, por desgracia, el riesgo cero, pues, no existe. No, en alimentación nunca existe, por lo que os decía. Hay muchos alimentos que, de forma natural, sin que estén en mal estado o contaminados, tienen ya estas bacterias. El tema es que las tengan en una cantidad suficiente como para provocar enfermedades y que luego, por las altas temperaturas y otros factores, pues, eso crezca hasta una cantidad preocupante, ¿no? Realmente, el riesgo cero nunca va a existir, por mucho que se haga todo de forma perfecta. En este caso, por suerte, parece que hay pocos afectados, con una repercusión, bueno, una salmonellosis no es moco de pavo, es decir, que es algo bastante grave, pero que parece que no va a ir más allá, ¿no? Sobre todo porque hay poquitos casos y, a partir de ahí, pues, llevar cuidado con estas precauciones y que esto sirva para que se maximicen los controles y que las propias empresas hagan mejor las cosas. Pues, Mario Sánchez, desde luego no hay nada como hablar con los expertos en las materias para tener las ideas mucho más claras. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, gracias a vosotros. Bueno, pues, como habéis visto en la intervención, en este caso sí que hemos tenido un poquito más de tiempo para hablar y para explicar. Como veis, cuando suceden estos casos, las preguntas son muy típicas, ¿no? Oye, ¿por qué ha pasado esto? ¿Los alimentos estaban contaminados? ¿Lo ha hecho mal la cadena de restaurantes o viene del proveedor de origen? Bueno, en este caso siempre se pregunta lo mismo. Esto denota que no tenemos muy claro que realmente las bacterias y las que son patógenas, es decir, las que provocan enfermedades, están en nuestro entorno, conviven con nosotros y en cualquier producto que tenemos, incluso en el frigorífico, pueden provocarnos una enfermedad. El huevo, la carne de pollo cruda, son ingredientes, son alimentos que no quiere decir que estén en mal estado o que estén echados a perder en un origen. Ya tienen esas bacterias de forma natural. Por supuesto, en la mayor parte de casos todos consumís estos productos y no os intoxicáis. ¿Por qué? Porque una intoxicación no es A, B o C. Cuando decimos que estos alimentos tienen bacterias patógenas, en la mayoría de casos, incluso aunque lo hagas todo muy mal, puede ser que no te intoxiques. Eso es lo más probable, no es una cuestión matemática exacta. Lo que pasa es que si vamos sumando factores de riesgo, como por ejemplo, no cocinar el huevo de forma suficiente, esta salsa de huevo de yema trufada, es la típica salsa que se hace con huevo crudo. Habría que ver en origen cómo se ha elaborado esto, porque recordemos que es ilegal utilizar huevo fresco o huevo crudo en restauración para estas cuestiones. Tienes que cocinar al menos a 63 grados durante 20 segundos o 70 grados durante 5 segundos. Si no adquieres esas condiciones, tienes que usar huevina, que es huevo líquido pasteurizado, para evitar precisamente la salmonela, porque esta huevina es un líquido que ya viene sometido a la temperatura suficiente que mata la salmonela sin que llegue a cuajar, y es lo que se usa en hostelería. Si esta salsa de yema de huevo trufada no se ha hecho con huevina, es una ilegalidad, es incorrecto, y esto ha podido provocar esa salmonela. Pero también puede ser otros casos, lo comentaba un poquito en televisión. El caso principal de las hamburguesas, ¿cuál es? Que se hacen muy poco, que nos gustan mucho, sobre todo aquí en España las hamburguesas poco hechas, que en otras zonas del mundo se llevan las manos a la cabeza. Las hamburguesas están hechas de carne picada, que es una materia prima que se manipula mucho, donde esa superficie de exposición a los patógenos aumenta considerablemente. Es decir, si tenemos un filete de carne, pues la mayor parte de patógenos están en la superficie y van a crecer solamente ahí, aunque luego el resto del alimento se puede contaminar en el interior, cuando lo cortamos, cuando lo manipulamos y demás. Pero cuando tú coges una carne que picas, que mueles y que mezclas, ya durante la propia manipulación hay más riesgos. Por eso la carne picada, si la compramos una hamburguesa o propia carne picada en la carnicería para hacer nosotros preparaciones en casa, dura muy poquito tiempo. Son máximo 24 horas en el frigorífico, no conviene apurar mucho más. Esto aplicado a una cadena de hamburguesas que hacemos en restauración, que hacemos en masa, que vamos con toda la prisa del mundo, que no tenemos todas las precauciones que deberíamos y que encima no se la comemos a una temperatura insuficiente, es otro factor más de riesgo, otro caldo de cultivo para que se produzca una salmonellosis o otro tipo de intoxicación. Sí que es cierto que yo personalmente no conozco la cadena 100, cómo funciona, no conozco si hace este tipo de hamburguesas o está más bien especializada en las famosas smash burgers. Estas smash burgers son las típicas que ahora están muy de moda, donde digamos que se hace mucho la carne, entonces ahí no teníamos ese problema, porque la smash burger es una hamburguesa que se aplasta, incluso que dentro de la propia plancha se corta en trocitos, se vuelve a romper, se mezcla con bacon, con otros ingredientes y se hace una costrita en la cual eso está súper cocinado y en este caso no hablaríamos de un problema de patógenos. Entonces no sé exactamente si esta cadena trabaja así o de la otra forma, pero bueno, es conveniente mencionarlo porque las hamburguesas tradicionalmente se comen un poco hechas y esto es un riesgo, ¿vale? No tendríamos ese riesgo tanto con las smash burgers, ahí tendríamos otros riesgos quizá de contaminantes químicos, de acrilamida, de nitrosaminas, de compuestos aromáticos policíclicos que derivan del cocinado excesivo que también podrían ser un problema, pero eso es otro tema. Tenemos esos dos factores, huevo insuficientemente cocinado, la hamburguesa de la carne, la propia carne, ¿no? Que es carne picada y sobre todo las temperaturas de verano. Estamos teniendo muchos casos de intoxicación alimentaria porque ahora en esos 30, 28, 30 y pico grados, pero bueno, dentro de un establecimiento de una cocina podemos estar en torno a los 20 y pico, a partir de 25 para arriba. Es una temperatura óptima de crecimiento para salmonella y para otras muchas bacterias. Esto quiere decir que, a lo mejor en otros casos, si la salsa de yema de huevo trufado estuviera contaminada, pero estamos en una temperatura más baja, quizá la salmonella no hubiera crecido en suficiente cantidad como para provocar una enfermedad, que es lo que pasa casi siempre. Por eso, casi siempre que decimos, oye, pues yo siempre me tomo el huevo crudo, la tortilla poco hecha o la yema sin cuajar y no me pasa nada, porque seguramente no se dan las condiciones todas, las condiciones para ello, ni hay una cantidad suficiente de bacterias que lo provoca. Lo que está claro es que si en un establecimiento de este tipo hay varias personas, hay decenas de personas, actualmente unos 15, 16 afectados que están ingresados en el hospital y donde ya se ha abierto una investigación, es por algo. Y está todo como muy localizado, parece ser en esta salsa, pero oye, no está de más aprovechar la ocasión para alertar y para advertir que esto es solo una posible causa más, pero que por suerte esta cadena parece que lo tiene todo muy controlado, lo he dicho en la televisión, me parece que han hecho una muy buena comunicación porque otras empresas y otras cadenas que son más de andar por casa, ya sabéis, no tan, que controlan esto tan bien, lo que hacen es que se callan, guardan silencio y no son tan transparentes, aquí hay que ser transparente porque es que si no, vas a salir tú mismo perjudicado y está muy bien que hayan dicho, oye, hemos localizado esto, tenemos el foco ya ubicado y sabemos que ha sido por esto, así que simplemente hacer este comentario que, como decía en la televisión, hace falta más controles, hay que apretar las tuercas y oye, pues aprovechar esta oportunidad que desgraciadamente es un caso, bueno, que ojalá no se produjera, pero ya que ha pasado desgraciadamente y que por suerte no ha ido a más, parece ser que, bueno, se va a quedar todo en simplemente estas gastroenteritis, estos problemas y estas pequeñas hospitalizaciones, pero nadie lo va a pasar, va a pasar de ahí el rango, que si no ya estaremos hablando de otras cuestiones, que sirva esto como una lección y como una excusa, como os comentaba, para hablar de estos temas y para hablar de todos los riesgos que puede tener una hamburguesa poco hecha, no solo por la salsa de huevo que ha sido pues como algo anecdótico, sino por la carne picada insuficientemente cocinada de forma habitual, por el calor, la temperatura e incluso por las malas condiciones de higiene que podemos tener en el propio establecimiento, yo veía cuando estaba aquí hace un ratito en la conexión en televisión que servirían eso, no sé si esas imágenes de archivo son de la propia hamburguesería o no, pero lo sirven todo en tablas de madera, se veía que la plancha también estaba un poquito de sobrecarga, se ve que no le había dado tiempo a limpiarla bien, estaba llena de costas de otras hamburguesas, que eso es lo que me hace un poco pensar que son smash burgers, en definitiva, hay que tener mucho cuidado, son muchos factores y no es todo A, B o C, puede ser que lo hagas todo mal, incluso en tu casa que no te laves las manos, que lo hagas todo fatal y que nunca te intoxiques, ole tú, suerte tú, pero yo prefiero contaros las cosas como son, con la ciencia en la mano y deciros que si hacéis según qué cosas y sobre todo si se hacen en hostelería, vamos a aumentar las probabilidades y los riesgos asociados a esto y por supuesto vamos a afectar a muchas más personas, lo cual pues hace que todavía el tema sea mucho más preocupante y grave. Nada más, no me enrollo, me despido, espero que este comentario adicional, este corte del director que siempre cuando conecto con tele me quedo con ganas de contaros cosas, os haya resultado interesante, os haya servido y como decíamos que estos casos sirvan para contar, para comunicar y para que todos aprendamos más sobre el apasionante mundo de la seguridad alimentaria. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del comer. Un abrazo y hasta pronto.